Por el Día de la Mujer, Jane Fluido salió a las calles a conocer la perspectiva que tienen las mujeres acerca de las oportunidades laborales que se tienen actualmente. Y esto fue lo que nos comentaron. Al hogar y a vender productos de belleza y vitaminas. Ama de casa. Soy asesor financiero. Trabajo en pintura. Sí, soy maestra de inglés. Sí. Antes, como comentaba mi compañera, casi nada más era para hombres, pero como ya vieron que ahora sí que hay igualdad y nosotros también podemos, sí, sí hay oportunidades. No siento tener la oportunidad porque como pues tengo al bebé, pues está pequeño, pues no, no tengo oportunidad de hacer otra cosa. Sí, porque son productos de belleza y pues esto, esta es una empresa mexicana que pues son vitaminas y aquí la señora, ella venía pues de lo más pobre y dice que pues tú vendas lo que quieras y le eches muchísimas ganas y que todo se puede. Sí, bastantes. Pues depende también del desempeño que uno le ponga, porque si no haces bien tu chamba, pues claramente que te dan las gracias, pues no vas a durar. Pues yo creo que sí, espero que sí, pero no sé, haz de cuenta, en el campo, como es en escuelas donde yo trabajé siempre, pues siempre casi la mayoría son mujeres. De hecho hay muy pocos hombres en preescolar y en primaria, en inglés, pero debe de haber. Ah, sí, 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 hay muchas más oportunidades en otras temáticas de trabajo que hace años. Hace años le daban como que más preferencia al hombre, que todavía sigue habiendo un pequeño punto de, por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, no podemos estar en una empresa todo el día. ¿Por qué? Porque la escuela, las tareas, el hogar. Entonces eso como que nos frena un poquito a nosotros. Yo creo que sí, más oportunidades, ya, bueno, cualquiera que se ama de casa también puede dedicarse a hacer otra cosa. Pues sí, porque a eso vengo, porque, porque, pues ya sí, o sea, tengo una noción de pintura y he trabajado tres años. Pues así como que a verlas, no, como que yo creo que, este, limitan más a las mujeres. Y, pero, bueno, yo siento que las mujeres, como los hombres, pues tienen la capacidad de hacer lo mismo, pero no tienen las mismas oportunidades. Sí, hay mucha oportunidad para ambas partes, porque, pues ahora sí, pues nos tenemos que ayudar unos a los otros, porque, pues ya uno solo ya no alcanza, la verdad. La economía está muy, ahora sí, muy, este, elevada. Un, digamos que, como que el 85%, no al 100% todavía. No, oh, es desigual, y aparte a las mujeres siempre les pagan menos, aunque tengan el mismo puesto que un hombre. Aquí, y en China, y en Estados Unidos, y en muchos lugares, y eso está fatal, porque somos iguales. Actualmente, existe un gran avance para las mujeres en el ámbito laboral, ya que se les dan oportunidades que anteriormente eran imposibles o muy difíciles de conseguir. Día con día, es más común ver a mujeres ocupando altos cargos en empresas, organizaciones o instituciones importantes. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, ya que las mujeres como hijas, hermanas, esposas y madres, también son el sustento de las familias. Necesitan oportunidades laborales que les permitan desarrollarse en el ámbito profesional, personal y familiar. Como lo dijo el Consejo Episcopal Latinoamericano en Bogotá, la esperanza en América Latina tiene un rostro femenino. Y día con día, lo comprobamos al conocer a mujeres que trabajan, luchan, estudian y se esfuerzan por salir adelante. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.